Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Aníbal, yo pertenezco a La Poderosa. Estamos acá en este emprendimiento que se llama PET, en el cual lo estamos formando primeramente. Es un proyecto que viene de la Dirección de Economía Social de la provincia. En el cual nosotros, las organizaciones sociales, tenemos algunos vínculos con los integrantes. Y bueno, surge este proyecto en el cual participamos lo que es la dignidad, que es la otra organización, y La Poderosa. Conjuntamente con la gente de la Dirección de Economía Social, donde participan también un ingeniero, varias personas que nos han orientado para hacer este proyecto. Y también, bueno, con el tema de la cuarentena, y por los precios de los productos de limpieza y desinfección, que se fueron muy caros, bueno, surge este proyecto. Empezamos a elaborar lavandina concentrada, en el cual compramos la materia prima en distribuidores locales, y envasamos, o sea, hacemos la dilución, y preparamos lavandina concentrada, que tiene una proporción bastante buena, vendría a ser prácticamente un 50% de concentración de hipoclorito de sodio por litro de agua, que es para la desinfección y para matar el virus, buenísimo. Y bueno, son chicos y chicas de los asentamientos populares, que incluye la favorita, el barrio Castro, Jesús Nazareno, el asentamiento Los Hornos, en el Sauce. Somos 16 integrantes, divididos en dos turnos. Y bueno, lo bueno de este proyecto es tratar de generar un ingreso genuino para todos los integrantes, y poder también ir llevando esta situación, difícil que nos toca vivir a todos. Bien, los productos, nosotros hemos originado varios puntos de distribución, tenemos en La Favorita, en el barrio San Martín, en el asentamiento Castro, tenemos uno en Luján de Cuyo, en Pedriel, otro en San Martín, por calle Costa Canal, también hay uno en la Algarrobal de Las Heras, y en el Sauce de Guaymallén. En todos esos puntos, bueno, tenemos vendedores que están distribuyéndola, la distribución y la elaboración está aquí, en la cooperativa Recuperada La Terre, acá en calle Carril Godoy Cruz, al 5.330, acá de Guaymallén. Y bueno, esos serían los puntos más o menos para ir teniendo acceso a este producto. Estamos también preparando y organizándonos para la elaboración de jabón líquido para manos, también jabón líquido para lavar ropas, y enjuagues también para lavar ropa. Y en cuanto al alcohol en gel, bueno, encontramos con el problema que no conseguíamos las materias primas, pero bueno, estamos tirando líneas para ver si podemos realizar ese proyecto, que esa era la esencia principal del proyecto, el alcohol en gel. ¡Suscríbete al canal!